En días anteriores asistimos a una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, representantes de la Alcaldía Municipal y algunos ediles del municipio. En esa reunión la agencia nos informa sobre las nuevas tarifas que se van a empezar a cobrar en el nuevo peaje de la Lizama, 13.500 pesos para los vehículos. Sin embargo, pudimos avanzar en una propuesta que veníamos haciendo desde hace rato, que es una tarifa diferenciada. Esta tarifa consiste en un descuento del 70% para las comunidades del sector rural y un descuento del 50% para los usuarios del casco urbano. Sin embargo, queremos rechazar la imposición que ha querido hacer la Agencia Nacional de Infraestructura de condicionar este beneficio a 8 pasos por el peaje. ¿Qué significa esto? Que un usuario deberá ir y volver a Bucaramanga una vez a la semana, porque debe tener 8 pasos en el mes, situación que muy pocos usuarios van a cumplir y se van a perder este beneficio que tanto hemos luchado y va a quedar difuminado en el tiempo. Queremos hacer el llamado a la comunidad, a la clase política, a los comerciantes, a los transportadores, que estamos muy cerca de lograr un importante avance para la economía de la ciudad y es que haya un peaje con unas tarifas justas. Estamos proponiendo que se cobren un solo trayecto para que de esa forma los ciudadanos barranqueños tengamos un alivio. Un solo trayecto con ese descuento del 50% aliviaría los bolsillos y el comercio de nuestra ciudad.